Fiesta de El Pase. Disfrazate, bailá, jugá y divertite con nosotros y junto a invitados increíbles. Están en la mejor fiesta del mundo, la fiesta del pase en TN. El mejor plan para pasarla genial sin salir de tu casa. Tú bebes la radio, que esta es mi canción. La fiesta de El Pase, en la madrugada del sábado, en vivo por TN.